Pues sí, es una noche difícilmente explicable con palabras, porque ha sido el guión de una película de terror, no diría suspense, de terror, con un inicio espectacular, con un Camp Nou como muy pocas veces he podido ver. Yo solo recuerdo un partido en el que la tensión era superior a la de hoy, no voy a decir la fecha, pero era jugador. Y hoy he visto una actitud de los jugadores, siempre la tienen espectacular, pero hoy ha sido aceptar los riesgos, hemos corrido infinidad de riesgos, no se pueden correr más riesgos, ya sería defender en inferioridad, y hemos, sobre todo creo que es una victoria de la fe. Este deporte es un deporte de chiflaos, claramente, es un deporte único. El que haya vivido, no me quiero imaginar a cualquier niño hoy en el Camp Nou, no olvidará esta noche en su vida. No lo olvidará ningún adulto, ningún adulto culé, evidentemente, pero es un deporte único. Minuto 41, estás 3 a 1 abajo, y el equipo sigue creyendo, sigue teniendo fe, y sigue pensando que puede ser, y luego vives lo que puedes vivir. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.